Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. El Consejo de Gabinete aprobó extender hasta el 31 de octubre el aporte extraordinario al Fondo de Estabilización Tarifaria. Se trata del subsidio implementado en pandemia aplicado a clientes que consuman hasta 750 kW por horas mensuales. Y el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de implementar un sistema de control y pago del subsidio del tanque de gas de 25 libras mediante la cédula. Sería un sistema similar al utilizado en el subsidio del combustible. De acuerdo con Luis Oliva, administrador de la IG, con esto se busca evitar el mal uso del beneficio y agilizar el pago de las distribuidoras. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social aprobó cortesía de sala para que las alianzas instaladas en la Mesa Única de Diálogo sustenten su propuesta sobre la recomposición de la Mesa Unificada por el Diálogo de la Institución. El encuentro será el martes 11 de octubre. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.